tutorial en el cual te voy a enseñar a cómo hacer el signo de marca registrada que es este el de tm marca registrada pues aquí en work lo primero y pues después de esto lo vas a poder poner en donde tú quieras pero primero te voy a enseñar cómo hay que hacerlo entonces lo que tú tienes que hacer primeramente es abrir work ya que tengas abierto work aquí en work tú vas a poner control alt y la letra t para que te aparezca esto de tm dirás porque no lo puedes poner en alguna otra parte no se puede poner al menos yo lo intento y no se puede poner y si tú lo quieres intentar hace el intento y se puede que mejor entonces lo que el primero que tienes que hacer es de que ya hayas creado esto poniendo en tu teclado ctrl o control y la tecla alt y la tecla t presionadas juntas al mismo tiempo te aparecerá lo que es tm entonces lo siguiente que tú tienes que hacer es pues si quieres ponerla en alguna descripción o en cualquier otro sitio por lo que tienes que hacer es copiarla después de esto de que si la copia ya podrás mandarla a alguna cualquier otra parte en donde tú quieras así que pues si te gustó el vídeo dale like y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial